Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube, que tal estáis aquí y además como siempre nuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, pues llegamos al partido final El partido final de Yosito Vale, estamos en la temporada 2024 creo, pero Yosito ha decidido que quiere retirarse Se va a retirar con 24 años creo Vale, 22 o 24 años, es el primer jugador en la historia Yo pienso que se va a retirar por su cuenta, o sea, sin ninguna lesión que le haya afectado ¿Qué pasa Brad Polla? ¿Qué pasa? ¿Me estás criticando cabrón? No, Yosito, no, 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 yo solamente estoy comentando tu situación, ¿no? De que te vas a ir del mundo del fútbol pues con 24 años, eres muy joven Yosito ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me vas a tocar los huevos en el día de hoy Brad Polla? Si he decidido eso tienes que aceptarla Vale Brad Polla, he decidido tomarme 10 años sabáticos Porque con lo que he ganado en mis equipos, la verdad, me da ya para vivir toda la vida Irme con putas, con barcos y con Entulli, que me está esperando en el barco el cabrón Que ya tiene 50 años y el tío no para de mojar el chorro Oye, oye, no te juntes con Entulli Para los que no sepáis quién es Entulli Entulli es uno de mis personajes de FIFA 15, ¿vale? En el Mallorca, no sé si os acordáis Que puede ser que suba un capítulo del Mallorca, ¿vale? Así que si lo queréis me lo dejáis en los comentarios Bueno Brad, Yosito, vamos a disputar la final de la Copa América Vamos allá Brad Polla, es que ganas tengo de que llegue el minuto 90 Me da igual si gano si pierde y me da igual Es que me espera el yate Madre mía, que escenario Yosito Ay Dios mío, mira 7 de noche lo que me va a vivir Brad Polla Ay madre mía, la noche me confunde Brad Polla Vamos allá Brad Polla, ay Dios mío El último, el último partido Brad Polla Es que nos vamos con las putitas Ay Dios mío Brad Polla, vámonos, vámonos que estoy emocionado ¡Hostia que me ha recuperado Brad Polla, mírame Messi, coño! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Hostia como he pegado! ¡Uy, qué tablazo! ¡Uy Dios mío! ¡Vaca, este! ¡Vaca, vaca! ¡Ven aquí vaca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven aquí! ¡Mírame! ¡Mírame que estoy solo! ¡Ojo! 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 ¡Uy! ¡Que desmarque! ¡Vaselina! ¡Aaah! 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 Ahí está Diosito, te estás lamentando Diosito Madre mía, la que has tenido ahí Diosito Estás moviéndote por toda la zona de ataque Eso está realmente espectacular Ay Brad Polla, mira, intenta la vaselina Pero es que no me ha salido Ahora me voy a lamentar Mira, mira Eh, Rexona nunca me abandona, ¿sabes? Aunque levante el brazo La verdad es que, madre mía, huele, huele a rosas del bosque Vale Brad Polla Todas mis novias están muy contentas siempre Porque me dicen, suda cabrón, suda Y la verdad es que yo, aunque sude, pues la verdad Pues no, 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 no se lo del mal olor en mi cuerpecito Cuidado, cuidado Bolivia Cuidado ¡Ojo! 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 Estoy corriendo pero no llego ¡No llego Brad Polla! ¡Lo tiras! ¡Lo entiendo el tío! No te metas con tu compañero Porque lo ha intentado, ¿vale? Al menos lo intenta, joder ¡Ay Brad Polla! Que te voy a echar de menos yo Y a tus suscriptores más todavía Pero bueno, mi hijito Que la verdad, bueno Eh, eh, eh Es un hijo un poco especial Vale Brad Polla No te puedo, no te puedo No te puedo confesar nada, ¿vale Brad Polla? Pero, pero es un hijo especial, ¿vale? Y, y bueno Si, si lo sacas en mi canal Pues tus suscriptores se van a sorprender un poco Porque, porque bueno Yo también me sorprendí Porque yo pensaba Oh, oh Oh, oh Bolivia nos marca el primero Ojo, ojo que se acerca a Bolivia Vamos a ver si me la pasan Eh eso es! Eso es! No, no... Oh, oh! Whoa! Whoo! Bolivia, Bolivia teTV! Madre mía! Tengo que sacar! Madre! èmiiiía! Como ha tu have... Niñ sort! Esa es una polla, madre mía Como mimita Mira, bocajarro, Bolivia Y yo soy Bueno, vamos a ver el cornel, chicos El cornel se viene, se viene Cuidado, que esto sufro yo aquí Los cornel sufro, sufro un poco Va a tirar Al arquero Al arquero, la madre que me pareo ¿Qué le pasa a Bolivia? ¿Qué le pasa? ¿Qué coño le pasa? Y por eso, por eso, estamos ahora un poco en la mierda Porque dependen de... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo me acaba de marcar Bolivia! ¡Qué golazo me acaba de marcar Bolivia, chicos! 3 a 0, chicos 3 a 0 Bolivia nos está humillando Humillando Bolivia Cuidado, cuidado, cuidado Y gol, el balón al fondo Esto ya no es... Esto ya no, no, no tengo ganas ya de hacer cachondeo Otra vez Otra vez Esto, esto, esto es un cachondeo que... No, chicos, ahora no estoy de cachondeo, ¿vale? Eso es la polla, yo tampoco estoy de cachondeo ¿Qué está pasando? Pues, Josito Que nos están rompiendo los gt Ay, Dios mío, pues me gusta, la verdad ¡No, Josito, cállate! No, otra vez Bolivia Otra vez Bolivia ¡No me jodas! ¡Por favor! ¡Ay, larguero! Dios mío, ¿qué coño está? Está siendo una losa esto, chicos Mira, mira, voy a llegar, voy a llegar yo, tranquilo ¡Que se me ha ido el balón! ¡Que dice el loco! ¡Que hazle falta! ¡Pégale! Vale, vamos allá Yosito se va... ¿Están llorando, Josito? ¡No, estoy aparentando, Blas Polla, no te preocupes Que esto es postureo! Yo siento, tío No siento los colores de Argentina ¿No sientes saturación? Ay, Blas Polla Es que yo siento los colores de los dólares Pero no, no siento nada más Blas Polla Os voy a dejar con un montaje, ¿vale? Como final de serie Tiene que ser el vídeo más apoyado de Josito, ¿vale? Nos vemos, chicos Os dejo con el montaje Espero que lo disfrutéis Un saludo y hasta la próxima Chao, amigos Hoy empieza La gran historia De Josito ¿Preparado, Josito? Tiene que ser tu primera intervención ¡JOSITO, YOSITO! ¡No! Espérate Pero yo no he hecho nada ¡No, no! ¡No, mierda! ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡Coño! ¡He cagado! ¡Parujo! Yo te lo había cagado Lo siento, por... ¡No! ¡No! ¡Que peores de la Premier, chico! ¡Ja ja ja ja! ¡No me lo crees, tío! De verdad No me mires con esa cara Que me enamora Otra vez Otra vez que se sale Otra vez el Manchester Otra vez el Manchester Madre mía Madre mía chaval Que está pasando Me ha pasado impresionante lo que he hecho Yo siento que levantate rápido Cuidado tío Cuidado vibra Atención vibra Otra patada que le saco a él Es que me apoyas ya me tienes harto Cuidado Cuidado Que buen juego Me la dejado Me ha remontado 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 Mira que pasa ¿No estás orgulloso de mí? Una polla madre mía Que me como el balón Que me lo como Vamos a ver Enseñame la habilidad A ver a ver ¿Qué estamos viendo ahí? Bicicleta, elástica, marsellesa, sombrero Chisito yo quiero que aprendas algo diferente ¿No? Ficardía ¿Quieres aprender? Oye Ficardía ¿Para qué? ¿Para conquistar tu corazón? No No es para conquistar mi corazón Cuidado que viene la lady ¡La lady! ¡La lady! ¡Atención! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que está suelo! ¡Por favor que no tire! ¡Campeones de Europa! ¡Increible! ¡Y la levanta el éxito! ¡Atención! ¡Vámonos! ¡La levanta el éxito chicos! ¡Los malos me caos! ¡Aaah! Me he sinto muy bien joder ¡Que tranquilidad! ¡Que co-! ¡Joooooooh! ¡Si! ¡Ohhh! ¡Si! Estoy preparado! Estoy preparado para la sieron ¡Deja la cámara que te escupo! ¡iquita! ¡Que te meto! ¡Vamos! ¡Estoy lloviendo! ¡Estoy lloviendo! ¡Por favor! ¡Que le pego! ¡Mira que es figoooooooooo! ¡Mira que es un hermano! 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 ¡Que bien me lo ha puesto Nibar! ¡De ahí me lo voy a jugar otra vez! ¡Épito! ¡Menudo! ¡Pepilazo al punto de la red! Yo lo travese al Madrid, cuidado, Josito ¡Prepárate! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Me he caído otra vez, pero estoy vivo ¡A tomar por culo a todo el mundo, coño! ¡Que soy el puto de la hostia! ¡Mira, Josito! ¡Josito atento! ¡No, Josito! ¡Madre! ¡Mira que malo se acabe! ¡Vete muy bueno! ¡Que peligro! ¡Hostia mierda! ¡Cabeza! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Aguanta! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Me acabo de salvar! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Madre Dios! ¡Vamos! ¡Campeones de Europa! ¡No te vas! 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 ¡No te vas!